Los veo un poco sin ritmo, los veo duros como nos decimos en lo que son venir saliendo de pre-temporada. Hicimos, cada tiempo fue de una hora en 30 parar unos 6 o 7 minutitos de descanso y otra vez. Pero al final también hay cosas buenas que rescatar, vamos mostrando poco a poco lo que pretendemos. Pero también es muy difícil sacar una buena, darte una muy buena conclusión de lo que estamos. Jugué con Arturo Echeverría, jugué con Rico, jugué con Dionisio Escalante, con Jonathan. Luego en medio jugó Calu con Marquito, por derecha jugó Santana, luego jugó Ángel y Sepúlveda, Emilio y Otoniel. Después hice algunos cambios en el segundo tiempo de esos 30 minutos. Metí a los chiquitos, a Kevin, a Milke, a Jimmy, también les dando juego. Y luego en el otro partido jugó Hugo con el otro equipo. Luego jugó Edgar, jugó Corral, jugó Osorio, jugó el Negro Martínez, Yacer, Camilo, William, Osuna, Danilo, Bastabino y Ricardo. Y luego también ya el segundo tiempo me volví a ocupar a los chiquitos, a Kevin y a Milke, a Orbelín, a otro equipo. Y por ahí cuando juguemos contra Lebriges ya poder estar el equipo más rodado, más dinámico, más de lo que estamos buscando. Por ahí yo creo que también ocuparemos un equipo, vuelvo hoy a Toluca, voy a intentar que 45 minutos, 45 minutos. Luego ya vengo contra Zapriza, otros 45, 45 y ya lo que es el torneo de Zacatecas. Ya jugará un equipo 90 minutos y el otro equipo 90 minutos para allá contigo. La otra semana ya se acercaron mucho a lo que va a ser la Copa. Ángel, bueno, antes de nada un gusto volverte a saludar y bueno, de regreso a Querétaro. ¿Cómo te sentiste ahora con el Morelia en este estadio? Bien, muy bien. Realmente muy contento de volver otra vez aquí. Ahora dirigiendo a Monarca. Contento de estar en esta institución. Feliz de estar en Monarca. Intentando hacer un equipo que sea protagonista de esta temporada. Es un equipo que está plagado de gente joven. Hay un proyecto muy interesante. Y bueno, yo creo que estamos en el buen camino. Ojalá Dios quiera que se den los resultados. ¿Para qué está tu equipo este torneo, Javier? Todavía no sabemos. Imaginate que recién estamos en etapa de pretemporada. Los muchachos todavía no están sueltos, están duros. Venimos de la arena. Venimos de hacer un trabajo muy, muy fuerte. Vamos a ver. A medida que los partidos vayan transcurriendo y a medida que el campeonato se vaya moviendo, vamos a ver. Por último, Ángel, un mensaje a esta afición que te recuerda con mucho cariño. Un cariño muy grande. Yo le tengo un cariño muy grande a la afición de Querétaro. Estuve en tres oportunidades aquí. Sufrimos mucho nosotros aquí en este club. Y le tengo muchos recuerdos muy lindos y un cariño muy especial a la afición de Querétaro.